Dios te bendiga y Dios te guarde. Salmo 27.14 Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Si esperara a Jehová. A veces queremos cambios en nuestras vidas, pero el proceso para llegar allí puede ser largo. ¿Cómo esperamos? Si esperamos de acuerdo a la voluntad de Dios, desarrollaremos paciencia y disfrutaremos el proceso. Esto nos ayudará a mantener la alegría. Incluso cuando la espera sea difícil, confía en Dios y recuerda, Él siempre tiene un plan para nosotros. Donde sea que tú estés, ha esta oración conmigo. Oh Dios, te pido que me ayude a cambiar y profundizar mi relación contigo. Entiendo que esto significa desarrollar la paciencia, pero confío en que me harás más fuerte a medida de que me ayudes a desarrollarla. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te guarde.